¡Vamos a comerciales! ¡A la vuelta hay más concursos! ¡Aquí se canta! Nuevo Big Time Sandía Siente toda su frescura Big Time, tu gran tiempo de sabor ¿Un avión? ¿Qué? ¿Ah? ¿Sí? ¡Sí, se puede! ¡Sáquenla aquí! ¿Qué? ¿Tu sabor tropical? Transfórmate tú también en un fanático de la trivia porfeados ¿Qué onda este equipo? Tocacho ¿Está más o menos? ¿Hola? ¿Sí? ¿Oye? ¿Estás ocupado ese asiento? Eh... no Entonces, ¿por qué no te corrís pa'l lado, cabeza de brócoli? ¡Atrévate con Crash! ¡Atrévate con Crash! ¡Atrévate con Crash! Fija Inmóviles Smartcom. Tu carga dura siete días. Smartcom. La libertad es tuya. ¿Crees que andar en tabla? Sí, caminar es muy mamá. ¡Ey, cuidado! ¡Viene un poste! ¡Viene un poste! ¡Ah, grítale que pare! ¡No, si somos nosotros los que vamos a ir al poste! ¡Ah, entonces, para, Mujiri! ¡No, no puedo! ¡No tenemos freno de mano! ¡Tampoco tenemos manos! Y así, las naranjas se convirtieron en el nuevo Néctar Sprint. En el base Tetra Pak, prueba sus exquisitos sabores. Néctar Sprint, como recién exprimido. Ven a Ripley y llévate estos anteojos Puma por solo $6,990. ¡Apúrate! Queremos que tengas esperanza. Que seas feliz. Que te rehabilites. Busca en Ripley los productos marcados y colabora con la rehabilitación de un niño. Con Ripley, todos se rehabilitan. Teletón 2004. Ellos dependen de ti. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Sube tu diversión con Fanta. ¿Cómo que milagro? Si yo le llamo porque le tengo cariño, mamita. Si no he tomado nada, mamita. Se lo prometo, se lo prometo. Ay, ¿por qué no me da con la hueli? Con cuatro minutos gratis, nada te hará cortar. Presentamos 5x1, el único plan de prepago con el que hablas cinco minutos y pagas solo uno. Los otros cuatro son gratis, a cualquier hora y a cualquier teléfono. Cámbiate llamando al 103, opción 3 y hable tranquilo. En Telpcs, de todas maneras. ¿Un avión? ¡Sí, se puede! ¡Sáquenla, aquí! ¡Sí, sí, sí, es carrito! ¿Quién? Tu sabor tropical. La Polar presenta... Estación X, La Polar. Todas tus marcas, los mejores precios. I'm dreaming of a white Christmas When every Christmas caught on rise May your days be merry and bright And may all your Christmases be white One, two, three, four I'm dreaming of a white Christmas When every Christmas caught on rise May your days be merry and bright And may all your Christmases be white And may all your Christmases be white If you... If you... If you... If you... If you're the first fan of my channel... Yo, chicas Mándanos un video de un minuto En formato VHS o mini-DB Y mostrándonos en tu video En forma entretenida y original ¿Por qué tú debes ser ganador de este concurso? ¡Achó a la boyamaca! ¡Ahora sí con el club! Porque el gallo en español ya llegó Se quedó, está aquí para gozar tu cocina Ahí sí que me trae y que otra ¡Ya lo sabes! ¡Gracias! ¡Ya están como enterrados debajo de la tierra! Oye, mándanos tu video Un video enchetenido De por qué tú tienes que ser el fan número uno de Mecano Si eres el ganador De partida mándalo a Vicuña Aquí en 1348 Si sale ganador Vas a tener la posibilidad De venir todo un día a nuestro programa Compartir con el Team Mecano Bailar en el estudio Estar con ellos Vivir el mundo de Mecano Ya lo sabes El video más enchetenido Va a ser el premiado Lógicamente Hay un premio para ti De 500 lucas Y para tu curso también Una fiesta pump Mira para tu colegio Para ganar Comienza divirtiéndote con tus compañeras Graba un video de 30 segundos Bailando en una máquina pump Baja la música ¡Baja la música! ¡Baja la música! ¡Baja la música! Alta fidelidad con potencia de verdad Genesí de Sony Sony Transformate tú también En un fanático de la trilla porciados Desde celular envía XF Al 5999 Y recibe entretenidas preguntas De tu miniserie favorita Podrás ganar relojes Mecano Edición limitada Todas las semanas Y un espectacular set digital Como gran premio final Trivia por grados Tú ya tienes la fórmula ¿Qué onda este equipo? No callo Pita mamá Hola Sí Oye ¿Estás ocupado ese asiento? No Entonces ¿Por qué no te corres para el lado Con cabeza de brócoli? Ven a Ripley y llévate estos antejos Puma por solo $6,990 Apúrate Queremos que tengas esperanza Que seas feliz Que te rehabilites Busca en Ripley los productos marcados y colabora con la rehabilitación de un niño Con Ripley todo se rehabilita Teletón 2004 Ellos dependen de ti Ellos dependen de ti Smartcom La libertad es tuya Lo realmente ridículo Es el nuevo precio de Danqui Ahora a solo $490 pesos Aprovecha esta increíble promoción Y disfruta tu Danqui a solo $490 pesos Y recuerda Con cada Danqui Ayudas a los niños de la Teletón Ser emprendedor es central Universidad Central Admisión 2005 Quizás lo hicimos demasiado refrescante Nuevo IceFloat De Watts Lloras Te erizas Te sonrojas Y nada más Nuevo Secret Roll On Máxima protección Para liberar tus emociones ¿Cómo que milagro? Si yo le llamo porque le tengo cariño Mamita Si no he tomado nada mamita Se lo prometo Se lo prometo ¿En serio? Ay ¿Por qué no me da con la abueli? Con 4 minutos gratis Nada te hará cortar Presentamos 5x1 El único plan de prepago Con el que hablas 5 minutos Y pagas solo uno Los otros 4 son gratis A cualquier hora y a cualquier teléfono Cambia tu llamando al 103 opción 3 Y hable tranquilo Entre el PCS De todas maneras ¿Por qué no me da con la abueli? 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 Bueno, ¿no me dijiste que ibas a ir al McDonald's toda la semana? Ellos dependen de ti, hombre A esta hora 3 y 4 de diciembre, Teletón 2004 Ellos dependen de ti Ven a McDonald's, te va a encantar ayudar Es que es muy re tarde, pues ¿Cómo que milagro? Si yo le llamo porque le tengo cariño, pues mamita Si no he tomado nada, mamita Se lo prometo, se lo prometo ¿Por qué no me da con la abueli? Con 4 minutos gratis, nada te hará cortar Presentamos 5x1, el único plan de repago con el que hablas 5 minutos y pagas solo uno Los otros 4 son gratis A cualquier hora y a cualquier teléfono Cámbiate llamando al 103 opción 3 y hable tranquilo Entre el PCS, de todas maneras Ahora Pepsodent tiene una nueva fórmula con fluor y calcio activo que combate las caries por hasta 12 horas Nueva Pepsodent con protección prolongada Mayor protección cuando más lo necesitas Miedo Un 70% de nuestros pelos se ponen de punta Pasión Un 83% La nueva Brown Silk Peel Levanta el 100% de tus vellos Así es más fácil eliminarlos de raíz Dejando tus piernas 100% suaves durante semanas Brown, diseñado para marcar la diferencia ¿No sabía que también existía la Always Normal? Sí, son súper buenas Imagínate lo que me pasó el otro día Me subí al ascensor Se subió Ricardo, el nuevo Y adivina qué El ascensor se paró Estuvimos como 4 horas encerrados Y yo, en mi primer día Y nos tuvieron que sacar por arriba Como en las películas Nunca sabes cuándo vas a necesitar protección extra Por eso Always Normal tiene microfibra Es súper absorbente Es en su centro que atrapa el triple Protegiéndote de accidentes Dientes cuando otras no podrían Y adivina con quién voy a salir Always Normal Máxima protección por más tiempo Mientras alguien necesite a alguien Siempre existirán las amarillas de PubliGuías En internet www.amarillas.cer Las amarillas de PubliGuías Más de lo que esperas Mal olor en tus pies Nuevo talcón aerosol Fitixpray Úsalo, por favor Laboratorios Andrómaco Calidad certificada Si los quiero a los dos por igual ¿A cuál le quito la oportunidad de estudiar? Ya no tengo que optar Hoy están estudiando Y los dos Profesionales para Chile de Universidad de las Américas Es brindar más acceso A través de 10 alternativas de crédito universitario Para que cada vez más chilenos accedan a la educación superior Universidad de las Américas Laureate International Universities Todo el mundo Una gran universidad ¿Me puedes decir para dónde vas tan rápido?